Buenos días amigos, yo y mi esposa estamos en Argentina, comenzamos el vídeo de América por Argentina, estamos en Argentina, estamos aquí en nuestro cuarto día de viaje, cuarto no, quinto día de viagem, ya, hoy como fuimos al Paraguay, acabamos no postando nada, ni tirando foto, ni haciendo vídeo, porque Paraguay es un poco complicado, a gente fica un poco receoso de ficar carregando equipamiento fotográfico, estas cosas, entonces, a gente fue solo como necesario, era para a gente ter salido ontem de Foz para venir para Corrientes, porém, acabamos estendendo un poco lá, e até gastando un poco a más que debía, pero todo bien, la es bien, acabamos comprando unas cosas a más, y decidimos que por estar en el hotel hasta hoy, y hoy en torno de unas seis y media, salimos de Foz de Iguaçu, y ahora estamos en Corrientes, en Argentina, que da seiscientos y trinta kilómetros, más o menos, unas siete oito horas de viaje, llegamos un día, más un día, ensolarado, temperatura aquí en Argentina está, no Brasil también está un poco más amena, pero ontem estaba a beirando 40, 41 grados, en Paraguay, la otra hora que antes estaba, entonces estaba bastante calor. La viaje aquí está bien tranquila, está seguiendo GPS, tranquilão, las estradas aquí en Argentina son un tapete, un pedágio barato, pagamos 5 pesos, algo en torno de 1,90, 1,80, más o menos, en reais, convertido en reais. Entonces, las estradas están bien conservadas aquí, bien sinalizadas, hasta entonces no tuvimos ningún problema así, pasamos por la policía ya unas tres veces, y está todo indo bien tranquilo la viaje, bien tranquilão. Entonces es eso ahí, vamos tocar más un tanto de la viaje, ya rodamos aquí unos 150 kilómetros, más o menos, aún faltan 470 kilómetros para marcar el GPS, pero a gente posta otro vídeo mandando noticias de cómo están las cosas. Un abrazo para ustedes, una buena semana y hasta más.